Vicepresidente para el área territorial. Si hoy instalamos esta comisión mixta en una característica fundamental y es precisamente circunscrita al desarrollo del plan de la patria. Este es uno de los temas fundamentales desde el punto de vista del desarrollo, no solamente es la vinculación de nuestros dos países, la geopolítica, que diseñara el comandante Chávez y que estamos ejecutando en la actualidad, sino que adicionalmente el desarrollo del plan de la patria. Pero nosotros en esta comisión tenemos además la posibilidad de dar un paso más, un salto en función de la relación entre ambos países. Nosotros hemos tenido un largo desarrollo desde el punto de vista del fomento, de la relación industrial, de la relación comercial, del crecimiento del aparato productivo de ambos países, pero en este momento vemos también otros temas que se van a incorporar al desarrollo en esta comisión. Por ejemplo, estamos viendo el incremento del tema financiero, no que teníamos previamente establecido, sino que estamos discutiendo nuevos esquemas vinculados al financiamiento y evidentemente la credibilidad profunda que tiene Venezuela a nivel internacional y cómo se crea y se fortalece precisamente la relación con nuestro país. Otro de los aspectos que de alguna manera es una innovación desde el punto de vista del desarrollo en esta comisión es la constitución ya de empresas mixtas con inversión en territorio venezolano, es decir, el fortalecimiento aún más del aparato productivo de Venezuela, el fortalecimiento aún más de la relación de China en América Latina y cómo esto va a continuar precisamente los esquemas de expansión. Otro de los temas fundamentales que estamos viendo en función del crecimiento, todavía más del marco que hemos venido fomentando, es el tema cultural y el tema vinculado a los asuntos sociales, un tema de especial importancia desde el punto de vista del desarrollo de nuestro gobierno en función de la erradicación de la pobreza y los avances que evidentemente China ha tenido desde el punto de vista histórico sobre estos aspectos. Evidentemente es una agenda intrincada, es un tema que lleva de fondo la necesidad de ver cómo nosotros no nos conformamos con lo que hemos venido desarrollando, sino cómo damos pasos adelante en función del desarrollo de ambos países. Nosotros vamos a estar instalados en función del desarrollo de temas industriales, tenemos una amplia gama de temas que ya hemos venido desarrollando, en el plan de la patria está concebido todo el desarrollo de nuevos aspectos vinculados al tema minero, al tema del aluminio, al tema de la industria de las telecomunicaciones, al tema electrónico, y son aspectos que vamos a tener instalados precisamente en el aspecto industrial. En la cooperación económica y comercial, son temas que tienen toda una visión transversal y que además plantean no solamente cómo se genera un comercio con nuestro país, sino que además se queda el aparato productivo en Venezuela. Otra de las mesas que vamos a tener instaladas es el tema agrícola y el tema alimentario, un tema de importancia estratégica para nuestro país y que ya lleva importantes desarrollos, pero ahora estamos hablando incluso de la constitución de empresas mixtas en territorio venezolano. Otro de los temas que podemos mostrar es el de la ciencia, la tecnología y el tema aeroespacial. Importantes avances que tenemos en función del desarrollo de ambos países, no solamente los dos satélites con que ya contamos en la actualidad, sino que adicional está hablando de la fábrica de pequeños satélites en pleno desarrollo y que vamos a tener próximamente operativo. Esto es una muestra de cómo no solamente se trata de una transacción, sino que de la transferencia tecnológica y la constitución de aparato productivo en Venezuela. Otra de las mesas tiene que ver con el tema energético y minero, un tema fundamental. Ahí se incorpora también, por supuesto, en lo energético el tema de la electricidad y son aspectos de desarrollo que vamos a tener en estos días en función del trabajo de cada uno de los ministerios y la parte china y, por supuesto, el tema cultural y los asuntos sociales. Aspectos centrales, canciller, compañeros de la delegación china, es precisamente como nosotros asumimos el desafío en esta comisión mixta de dar un paso adelante, un paso más allá, no conformarnos con lo que hemos venido haciendo, sino que ir a otro estadio en función de nuestra relación. Un paso más allá es precisamente cómo las dos economías se integran y cómo vamos a un esquema de fortalecimiento. Aquí hay un proyecto. El proyecto es el plan de la patria y en ese proyecto está, por supuesto, concebido China. Muchas gracias al ministro Ricardo Menéndez. Bien, damas y caballeros, de esta manera queda oficialmente instalada la décima tercera comisión mixta de alto nivel entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Permanecen en el Salón Antonio José de Sucre, en este salón, los representantes que estarán participando en la mesa de industria. La República Bolivariana de Comunicaciones.